Hoy es un día que será recordado. Es el día que se va a votar en contra de suprimir al Instituto Nacional Electoral la conquista democrática de una generación. Es el día que vamos a defender la democracia para todas y para todos en este país. Vamos a defender la escalera con la que ustedes ascendieron al poder. Vamos a defender la representatividad. Quienes están en el poder piensan que serán eternos. Vamos a defender la posibilidad de que este país tenga alternancia. Lo que reclama hoy la oposición lo van a reclamar en unos meses miles de militantes de Morena. Respeto a la tolerancia, a la pluralidad, a la legalidad. Después del 24 discutamos las reglas, pero no podemos poner en peligro la certeza de la elección presidencial del 2024. Hay que defender la democracia para nuestros hijos como la defendieron nuestros padres. Hay que defender el legado democrático que costó vidas. ¡Vamos a defender al INE! ¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca!